Las denuncias serán escuchadas en El Sol de la Tarde, un servicio a la comunidad de Sol 106.5, la más interactiva. El Sol de la Tarde Banco Popular presenta Lo que debes saber de finanzas personales con el experto César Perelló. 4.48 minutos, Perelló, buenas tardes. ¿Cómo está usted, caramba? Muy bien. ¿Cómo les ha ido? Sí, pero yo... ¿Cómo les ha ido a ustedes? Muy bien, muy bien, cuéntenos. Vio bastante bien por aquí, celebrando la vida y la buena vida. Mira, ya viene el Black Friday por ahí. Ah, el Black Friday. Sí. Black Friday. Black Friday. Ya el Viernes Negro está por ahí. Pero tú supiste lo que ocurrió con Proconsumidor y las empresas de Black Friday. ¿Las empresas publicitarias o las...? Las publicitarias, que ella dio una charla a la directora de Proconsumidor, de lo que no deben decir, lo que deben decir. Aunque yo pensaba que Proconsumidor era violación de la ley y sometimiento. Publicidad engañosa. Ah, sí, ellos tienen que ver con la publicidad engañosa. Incluso ellos revisan los periódicos todos los días para ver si lo que ofreces ahí es lo que estás ofreciendo realmente en el local que vende. Bueno, yo creo que el esfuerzo es bueno, es válido. Es bien, ¿verdad? Que poner como las cosas bien claras. Pero la responsabilidad final recae sobre nosotros. Definitivamente que sí. Y aunque, como siempre le decimos, el Black Friday o el Viernes Negro es algo que se queda, que ya llegó, que se va a quedar y que es una buena oportunidad para comprar cosas. Lo más importante es hacerse unas cuantas preguntas, que en el poco tiempo que tenemos vamos a decirle a la gente las principales preguntas que hay que hacer a la hora de usted comprar algo en el Black Friday. Lo primero que tiene que hacer es preguntarse, ¿lo necesito o lo quiero? Lo que usted necesita tiene que comprarlo, ya sea contado o sea fiado, pero tiene que comprarlo. Lo que quiere, lo que desea, eso puede inspirar, ¿eh? Así que eso es una pregunta muy interesante. El gustazo, entonces. Sí, claro. Aguantar el gustazo. Claro. Mira, lo segundo es, esto está bien barato, pero puedo pagarlo, no importa cuán barato, si tú no puedes pagarlo te puede causar problemas. Recuerda que no importa cuánto hayas pagado por él, si no lo necesitas, lo pagaste caro. ¿Ok? Y también hay que hacerse la pregunta, si lo pago con, porque eso es interesante, las tarjetas de crédito ahora son un arma de doble filo. La pregunta es, si lo pago con la tarjeta de crédito, ¿afectará mi capacidad de pagar el total consumido? Es bastante simple. Si yo le meto este cargo a esta tarjeta, ¿podré pagarla al final de mes y no tendré que financiar con un interés a un 60%? Eso es muy importante. ¿O voy a planificar las compras del año próximo en el Black Friday? Es una pregunta bastante interesante que se la dejo a los amigos oyentes, por si acaso están, verdad, planeando comprar algo para este año o para el próximo. ¿Qué porcentaje del comercio, del gran comercio de la República Dominicana se suma al Black Friday? ¿Hay idea más o menos por dónde anda? No, 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 acuérdate que eso tenemos algunos 3, 4, 5, 6, tal vez un poquito más, pero los últimos 3 años o 4 años es que el Black Friday ha explotado, el bien negro. No creo, así rápidamente tú puedes ver que todo el mundo lo está, porque yo vi uno, en internet hay una foto bastante cómica de un chinero que tenía un letrero que decía Black Friday 2x1 a la esquina o algo así, no recuerdo. Así que todos estamos sumados a eso, tanto consumiendo como vendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a la calle, Perellón. Adelante. A Mauricio. Comunícate. 4, 7, 6, 11, 16. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol. La más interactiva. 4, 52 minutos. Preguntas para Perellón. Buenas tardes. Buenas. Diga usted. Perellón, una pregunta sencilla. Bueno. Necesito tu orientación. Yo tengo un par de litros, dominicanamente hablando, si no, mi tarjeta, préstamo, cosas que yo puedo pagar sin arruinar mi estilo de vida. Ajá. Si yo recibo un dinero extra, una herencia o lo que sea, ¿qué debo de hacer? Pago con el dinero de la herencia todas mis deudas o tengo ese dinero ahí tratando a lo mejor de agrandarlo o qué sé yo porque tengo esa duda. O pago toda mi deuda y estoy tranquilo, empiezo a formar un ahorro de cero o dejo ese dinero ahí y poco a poco sigo pagando mis deudas y tratando de hacer más grande ese dinero extra. Explícame. Bueno, si tú tienes la posibilidad de poner ese dinero que te entra y las deudas no son muy onerosas, bueno, adelante, ponte a evolucionar con ese dinero. Pero si las deudas son muy onerosas y los intereses son muy altos, lo más recomendable es eliminarlas. Ahora, también puedes tener una mezcla de ambas, es decir, no quedarte sin un solo centavo, sino quedarte con un colchoncito y pagar la mayor cantidad de deuda que tengas o eliminar aquellas que sean más onerosas para que eso que ahora te ahorras en pago de intereses también lo apliques, no solo para crecer, hacer crecer tus ahorros, sino también para eliminar las mismas deudas. Muy bien. Bien, bien. Buenas tardes. Preguntas a Prello. Sí, buenas tardes. Diga usted. Antes de mi pregunta, un saludo a ese equipazo de comunicadores. Gracias, gracias. Adelante. Señor Prello, es con relación a una tarjeta castigada. Normalmente uno cuando tiene situaciones financieras, los bancos no te permiten ni te dan chance. Simplemente si tú no pagas, te tiene problemas. Entonces, yo tengo una tarjeta castigada y quería saber, luego de yo pagarle a los abogados del banco, ¿qué proceso debo agotar? Porque los abogados ni siquiera te orientan. Simplemente buscan negociar contigo y su dinero. Pero, ¿qué proceso yo debo agotar para retirar esto de mi historial crediticio, de mi buro? Mira, recuerda que una vez tú pagaste, ellos tienen un plazo de 30 a 60 días para actualizar ese registro tuyo. En ese plazo, luego te recomiendo que sea después de 60 días, tú vas y buscas tu reporte de crédito donde compruebes que realmente lo actualizaron. Si no lo actualizaron, entonces tienes que poner una instancia de queja a la institución. Y si no te oyen, obviamente ya tienes que ir a ProConsumidor. Pero la primera parte es esa. Tienes que verificar que ellos lo han hecho. Ahora, después de eso, no va a desaparecer de ahí ese problema que tuviste. No va a desaparecer sino a través de los años. Lo que sí vas a poder hacer es reconstruir tu crédito mediante uno de estos instrumentos que tienen los bancos ahora que te ayudan a recomenzar, para llamarle así, con unas garantías y una serie de cosas más que podemos hablar más adelante. Bien. Buenas tardes. Preguntas a Perelló. Sí, buenas tardes. Perelló, es cierto que los bancos tienen un seguro para cuando te dan una tarjeta de crédito y tú no la pagas. Eso tiene un tiempo, cinco años, no sé, X tiempo para eso vencer y la deuda la cobra una aseguradora del banco, aunque tú quede con la deuda. Escúchame al aire. Todo se puede asegurar. Incluso uno mismo paga un seguro por pérdida de las tarjetas y esas cosas. Todo se puede asegurar. Eso está incluido en los negocios que hacemos todos. Eso no es nada escondido ni mucho menos. Es correcto. Perelló, gracias. Señor, cuídese. Gracias, Perelló. Saludos por allá a todos. Evelyn le manda saludos. Ay, gracias. Bye, bye. Bueno, Perelló y las finanzas personales. Cristian. Para irnos. Antes de irnos. Ocho aspirantes a la Cámara de Cuentas tienen actividad pendiente con la justicia. Qué barbaridad. Chan, chara, chan, chan. Chan, chan. Señores, Cristian, y como noticia hay que resaltar que se apertura el diálogo en Venezuela. Ay, ojalá. Después de la intervención del Papa, la reunión del presidente Maduro con el Papa hoy, para el día 30 de octubre, la primera cita está confirmada por las dos partes en este momento. ¿Quiénes son esos ocho aspirantes a la Cámara de Cuentas que tienen actividad pendiente con la justicia? ¿De qué clase? Y ahora, Consuelo de Estado, le dirá, cambia y para Mauricio. Y ahora.